esta es la forma en que las abejas matan a las reinas que no son de este enjambre que llaman pelotamiento si, aqui anda la reina muy bien le quieren sacrificar si, para dejar para que quede su reina como ya se mezclaron todos los enjambres muchas veces se quedan sin reina las matan a todas y se quedan sin reina muy bien una reina muerta esta muerta las abejas las matan aplastandolas las asfixian si orale aqui tenemos otra otra reina aqui a ver aqui anda una de aqui para los que no conocen las reinas aqui esta la reina aqui esta la reina ya le ruñeron las las alas a ver a ver a ver a ver a ver esta reina ya no tiene muy pocas feromonas mira ajá muy bien muchas gracias por la informacion pues vamos ahora si vamos a a seguir llenando cajas con abejas muy bien hasta luego vale pues gracias gracias